Espera, eso es el combo Estos misiles, tío Ha llegado a su destino Atención, el enemigo nos ha fijado Se han abierto de piezas Para ahora Integridad al 50% Integridad al 10% Integridad al 10% Me ha reventado, chaval 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 Vaya, te da el combo ese, ¿no? Que locura Para arreglar eso Para arreglar eso Regenerando sistemas Se vuelve Se vuelve Se vuelve Sistemas restablecidos Establecidos Me ha reventado Les voy a atropellar, hijas de matar Integridad al 90% Integridad al 70% ¡Lo de la bestia! ¡Lo de! Arma recalentada. Arma recalentada. Arma recalentada. ¡Los fondos negros se avanzarán! ¡Ahí, ahí, ahí! Arma recalentada. ¡Qué movilidad de esta tía tan super guapa! ¡Me están destrozando! ¡Me a esconder! ¡Cuidado con la mercancía, imbécil! ¡Nos atacan! ¡Quieres morir más alto, eh! Integridad activa en dos y de dos. ¡No es eso! ¡Estaba esperando este momento! ¡Van a los dos! ¡Procesad la criminalidad de la bestia! ¡Con él! Arma recalentada. ¡Van a lo que hará eso! ¡Ah, se ha cerrado! Integridad al 30%. Aviso, integridad al 10%. ¡No, cuía puta! ¡Quítame, Daniel! ¡Eso es una estación de recarga! ¡Nuevo seguro! ¡Necesito reparaciones manuales! ¡Vuelve pronto, Roger! ¡No! Inicia reparaciones manuales por delante. ¡Inicia reparaciones manuales por delante! ¡Cuidado con la mercancía, imbécil! ¡Me están destrozando! ¡Me a esconder! ¡Me a esconder! ¡No estás en la criminal con la bestia! ¡No estará en la criminal con la bestia, arjones! Inicia reparaciones manuales Regenerando sistemas Integridad parcial restablecida Regenerando sistemas Sistemas restablecidos Estaba esperando Me están destrozando ¡Me responden! ¡T Shaval Kun! ¡Quieres morir más alto, eh? ¡Quieres morir más alto! ¡Te abre! El punto débil expuesto se han abierto. Ya f***ing go. Qué guapa esta misión. Está súper guapa. Madre mía, hay puntos que nos han dado. Ah, vehículos. Hay que... esto. El punto débil expuesto se han abierto de piernas. Dispara ahora. Madre mía. El punto débil expuesto se han abierto de piernas. Dispara ahora. Está guapísimo. Madre mía por el culo con voy. Claro que sí. Regenerando sistemas. Sistemas restablecidos. Vale. ¿Dónde vamos? ¿Esto qué es? Está guapa. Está guapa. Está guapa.